¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringiringiri. Oye, pues hoy les traigo este video que de verdad he recibido mensajes todos los días de mi vida y mi existencia por todas partes y por todas mis redes sociales. Siempre me dicen que cómo es que me hago mi cabello así y les voy a pasar mis secretos y mi rutina del diario cuando acomodo mi cabello, creo que lo tengo y que lo hago exageradamente rápido. Vamos a empezar. Lo único que necesitan es una plancha, un protector de calor y actitud. Bueno, ahorita traigo el cabello, la verdad es que todo el día traje una cebolla, por eso lo traigo, o sea, me la quité y fue que... Y mis puntas así. No les recomiendo que se hagan cebollas porque las cebollas nos revientan las puntas. Ya sé que yo lo hago, ahorita me puse mucho protector de calor, ya me lo puse. Y lo que hago en mi día a día es me marco mi apartado por donde lo quiero, ya ni peina uso. Pero bueno, supongamos que tenemos el cabello quebrado, el cabello liso. Lo primerito que hago, no hago ni partición ni nada, lo primero que hago es plancharme todas las puntas, así parejito. Si tienes demasiado cabello, pues te vas por partes. Pero las puntas es lo primero, arriba no plancho nada, todas las puntas. Y cuando mi cabello está marcado me gusta mucho más, o sea, cuando traigo este tipo de cosas. Después agarro partes por la parte de arriba, o sea, como que solo por encima, no hago toda la parte de adentro. Y voy haciendo curlies súper suaves. Esta plancha, como es gruesa, pues quedan súper gruesesillos. Aparte que agarro bastante cantidad de cabello, si agarras poquito cabello te queda mucho más marcado. Marco uno por ahí y otro para allá. Bueno, por adentro agarro unos cuantos, más ahí para que se vea, o sea, o agarro mucho cabello y empiezo a dar forma. Les digo que esto de verdad, corro. Por ejemplo, aquí me estoy calmando unos pelillos que tenía ahí. Acuérdense que las puntas, pues ya las planché. Bueno, después de esto, la mayoría de los días me pongo gotitas de Argan. Bueno, estas no son de Argan. Este es como un tratamiento que compran en el súper. Me gusta en un chorro, se llama OGS. Trae colágeno, no sé, X, lo que sea. Es un tratamiento, es un living. Son gotitas, cualquiera de gotitas. Se las ponen. Y esto así regularmente me salgo yo en mi día a día. Bueno, a veces me salgo con un chongo, una cebolla como hoy. De medios a puntas, oigan, las gotas, nada va en la raíz. Porque si no, ahí les encargo el cebo escurriendo en tu cara. Cuando me chiflo y me quede, quiero parecer artista y me quiero ver espectacular, lo que hago es ponerme este polvito que en mis Instagram stories me comentan muy seguido, me mandan muchos mensajes que qué es este polvo y que no sé qué. Bueno, este lo compras en Sally, se llama Rock Up. Es de Beyond the Zone y es un polvo para dar volumen. Este me lo pongo en todo el cráneo y masajeo. Bueno, este producto, por ejemplo, para los hombres que tienen el copetón, brutal. Esa es un copete divino, tipo levantado. O sea, para los hombres también está súper padre. Ahora, la verdad es que no es una sensación rica. O sea, no les va a quedar así de que, ay, qué rico va a pasar mis manos. No, está tieso. Pero para que te dé un volumen, perdón, flys, ya con este fregamos. Vean esto. Pero bueno, tampoco exagerante, ¿no? Eso lo aplaco un poco. Y como no es un curly definido, no me interesa todo el mundo. Pero es que no se te caen los curlies. Pues no hicimos curlies, es nomás así. Coméntenme aquí abajo qué les gusta más. Y apartado por un lado, apartado por el medio. A mí me gusta más por el medio y a Gels le gusta más de lado. Entonces vamos a hacerle caso a la productora el día de hoy porque ya me está viendo y ya no me estoy viendo. Bueno, pues este es el resultado. La verdad es que me encanta. Es súper práctico, súper rápido. Me habían preguntado mucho. A mí se me hace lo más sencillo en el universo. Pero sé que es algo que les interesa saber. Así que si te gustó, déjame tu comentario aquí abajito. Si lo haces, por favor, mándame tus fotos a cualquiera de mis redes sociales porque amo ver sus fotos por DM en Instagram. No olviden seguirme obviamente en mis redes sociales que se las dejo por aquí y las de Gelsi que se las dejo por acá. No olvides compartirlo, suscribirte y darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Los amo! O sea, un piedrón. Un rocón. Me lo pongo en... No sé si me está cayendo. Sí, güey. Entonces no importa. No importa. No importa. Vale.